El gobernador Fausto Vallejo Figueroa, luego de entregar por escrito el segundo informe de gobierno que guarda la Administración Pública Estatal al Congreso local, anunció que a finales de marzo propondrá ante esta soberanía un paquete de reformas constitucionales y legales que tienen por objeto reconstruir un mejor orden social y político en Michoacán. Al rendir su segundo informe de gobierno, Fausto Vallejo planteó cinco retos para encarar el futuro de Michoacán, en los que trabaja su Administración, Reconciliación Social, Construcción de una nueva base constitucional, Fortalecimiento del Estado de Derecho, Transparencia y Rendición de Cuentas y Empoderamiento de los Ciudadanos y anunció la creación de una Comisión para el Desarrollo de Tierra Caliente y Costa. En respuesta al segundo informe de gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el diputado Alfonso Martínez Alcázar, indicó que a la Administración Estatal le restan escasos 18 meses para alcanzar metas realistas y no conformarse simplemente con administrar los problemas de la entidad. Reiteró la disposición del Poder Legislativo para coordinarse y sentar las bases que se requieran para recuperar la paz y seguridad. El alcalde de Apatzengan, Uriel Chávez Mendoza, niega nexos con el crimen organizado y asegura que las acusaciones en su contra en ese sentido forman parte de un linchamiento político para desprestigiarlo a él y a su cabildo. Roberto Monroy, secretario estatal de Turismo, reconoció que el sector turístico se ha sido bastante golpeado debido a los actos de violencia que ha acontecido en el territorio, aunque aseguró existe un antes y un después tras la visita del presidente Enrique Peña Nieto. Con una inversión aproximada de 500 mil pesos, fue inaugurada la primera etapa de remodelación de las instalaciones de la Facultad Popular de Bellas Artes, ubicadas en el Centro Histórico por parte de la Universidad Michoagana de San Nicolás de Hidalgo, en un acto encabezado por el rector Salvador Jara Guerrero. Con el objetivo de promover la incorporación de tecnologías de la información y comunicación a las micro, pequeñas y medianas empresas de Morelia, anunció la tercera edición de Moderniza tu negocio, con la participación del ayuntamiento a través del Centro Municipal Poliforum Digital, la Secretaría de Economía, el Servicio de Administración Tributaria y el Clúster de Tecnologías de la Información de Michoacán.